Picamos el ajo y la mezcla de setas con boletus. Salteamos los boletus y el ajo en aceite de orujo de oliva. Con el aceite de orujo de oliva y la harina hacemos un roux. Acordaros que es importante tostar la harina, añadimos la leche y el caldo caliente. Movemos con varillas rápidamente antes de que empiece a ligar para evitar los grumos. Bajar el fuego al mínimo y vamos añadiendo el jamón, el boletus picado, la pimienta, la sal, la nuez moscada. Una vez que tengamos todo el conjunto y que veamos que la masa se separa de la olla, lo volcamos a una bandeja y lo dejamos enfriar. Hacemos la salsa orlí. Echamos la cerveza en un bol y con unas varillas vamos incorporando la harina, el sobre de levadura y el colorante alimentario. Ponemos un poco de sal y pimienta en el caso que queramos. Es importante que no queden grumos con lo que hay que batir bien. Cuando tenemos ya nuestra masa preparada, bolearemos las croquetas. Pasaremos las croquetas por la salsa orlí y freiremos en abundante aceite de orujo de oliva. Recordar que el aceite de orujo de oliva aguanta mucha temperatura. Espero que os haya gustado. Animaros a hacer cualquier receta de cocina en casa con oliva y cuéntanos en comentarios. Adiós.